Luis Eduardo Jiménez Sagrás, director general de Prevención del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, considera que los brotes de violencia que se han registrado durante el mes de enero del presente año en la capital Nayarita son un efecto de lo que a nivel nacional se está viviendo. Lamentablemente no vivimos en una isla como para no ser víctimas de este tipo de delincuencia que se está viniendo. Y esto es porque Nayarit es un lugar tranquilo y que estas personas están viniendo al Estado. También podemos decir por el famoso rincón federal del Cerezo, de que tanto delincuente que tenemos ahí hacinado, sin embargo, a veces vienen sus familias y vienen arrastrando sus problemas. Acerca de cómo prevenir altercados que atenten contra la integridad del ciudadano nayarita, Jiménez Agrás dijo. Aquí lo que nosotros podemos recomendar como prevención del delito es de que nos fijemos mucho, por ejemplo, los chavos, quiénes son sus amigos, con quién se juntan, qué lugares frecuentan, incluso no por el hecho de convivir seis horas al día con un muchacho en una escuela, ya podemos conocerlo. En ocasiones, a veces los muchachos, por subirse a un vehículo de lujo, ni sabemos con quién nos subimos, o en otras ocasiones por asistir a tal o cual fiesta, no sabemos ni siquiera quiénes son esas personas. El director de prevención del delito aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía. Sobre todo a los padres de familia, que nos empecemos a fijar. Hay que volver un poco al tiempo de nuestros papás, donde cuando uno iba de novio, por ejemplo, el papá cuestionaba quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas, todo eso. Asimismo, Luis Eduardo Jiménez Agrás aseguró que el gobierno del estado, a través de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, encabeza el licenciado Fernando Carvajal Cazola, está implementando nuevos operativos de seguridad con policías más y mejores preparados, además de facilitarles más patrullas y más armamento. Si nosotros como ciudadanos no hacemos la parte que nos corresponde de autocuidado y de cuidar a nuestros hijos, ningún esfuerzo va a ser suficiente. Gracias por ver el video.